Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues, calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles llegado al siglo XX tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha, perdón, nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la décima segunda y de primera a décimo octava. Es decir, caminando a paso regular, nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, aquí en Celaje de mi Tierra, el día de hoy los estaremos llevando de la mano, o de paseo, por uno de los lugares más emblemáticos creemos nosotros de la zona sur de nuestra capital de Guatemala. Los estaremos llevando a ustedes a conocer el Cantón Tívoli, que antes de ser conocido como tal fue también conocido como Cantón Reforma, por supuesto por su cercanía y ubicación al paseo de la Reforma. Es curioso ver que algunos barrios, sitios, pueblos y parajes guatemaltecos deben sus nombres al origen de sus primeros habitantes, eso es lo que nos apuntan. Otros evocan lugares donde nacieron los abuelos de los colonizadores, o simplemente los nombres le fueron asignados por simple asociación que los lugareños hicieron de quienes llegaban a vivir por allí. Este tipo de cosas ha dado lugar para que hoy en día se desarrollen proyectos bilaterales denominados ciudades hermanas, entre ciudades y pueblos que tienen el mismo nombre, tal es el caso del Cantón Tívoli. Curiosamente dicho cantón, hasta 1911 los terrenos del Cantón Tívoli eran considerados un caserío. La integración de la ciudad de Guatemala aún no llegaba hasta sus límites geográficos para ese entonces. Como escucharon la introducción de este subprograma de selaje de mi tierra, decía que en esa época anterior o esa época del ayer se podía caminar toda la ciudad capital de Guatemala, no siendo el caso que llegaba hasta este Cantón Tívoli o lo que hoy se conoce como la Reforma, que queda mucho más lejos, por supuesto que usted podía ir caminando para ahí, pero le tocaría un buen trecho caminar. Además, por supuesto que usted podía utilizar cualquier medio de transporte de la época, caballos, carruajes, burros, a lo que a usted se le ocurriera. La cosa era llegar por allí. Todo esto pasó durante el gobierno del señor licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien después de las elecciones propiciadas por la muerte trágica de Reina Barrios, se inició una segunda fase de la Reforma Liberal, aunque mucho menos osada que la anterior, dirigida por el señor Reina Barrios. Estrada Cabrera recibió un estado dividido entre una crisis económica y un desarrollo efectivo y consistente a nivel institucional en áreas como la educación, salud pública, desarrollo de la infraestructura, defensa nacional y policiaca y, por supuesto, el fomento de la agroexportación. Bueno, así empezamos el programa de hoy, hablándoles a ustedes sobre el Cantón Tívoli, que por supuesto nos imaginamos muchos de ustedes lo conocen. Antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes, hablándoles en estos micrófonos. En este subprograma nacional guatemalteco es el aje de mi tierra, que se tramite para todos ustedes desde el mismo corazón de América. Alegres, empezaremos el programa del día de hoy escuchando la música que nace en nuestras marimbas de las teclas morenas. De la marimba Caidbit Balam, escuchemos Clavelinas de Nebach, dedicada a toda esa hermosa gente de allá del área o el departamento del Tiché. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, como les comentábamos antes de la intervención musical de la marimba Caidbit Balam, con esa hermosa melodía que titularon Clavelinas de Nebach, les contábamos a ustedes que el gobierno de Estrada Cabrera, en lugar de estancar los proyectos y programas delante de Dios, los continuó. Loable acción del señor Estrada Cabrera. Y a eso se debió la conclusión del ferrocarril interoceánico en 1908. La construcción de nuevos edificios públicos y parques como el Parque Estrada Cabrera y el Parque de Minerva en el Cantón Jogotenango, donde se llevaban a cabo las Minerválidas, fiestas dedicadas a la juventud estudiosa del país allá por 1908. La elaboración de monumentos conmemorativos como el Monumento al Ejército al inicio de la Unidad Reforma, también el Monumento a la Fama en la Pazuela 11 de Marzo y los bustos de insignes patriotas colocados en plazas y jardines de la ciudad, así como los templos de Minerva, construidos en toda la República, por ejemplo, del señor Estrada Cabrera. Pero no fue, sino hasta una reunión del Consejo Municipal presidida por el alcalde primero don Ignacio Sarabia y celebrada en agosto de 1911 que se emitió un acuerdo por medio del cual se creaba un nuevo cantón que llevaría por nombre Cantón La Reforma. Hoy este cantón está dividido en Tívoli, El Roble y La Terminal. Al mismo tiempo que se ordenaba la prolongación de la séptima avenida sur hasta el acueducto de Pinula, atendiendo así a lo estipulado de un decreto gubernativo en 1899, hasta donde el orindero del lado norte del aeropuerto de La Aurora, recibiendo del nuevo tramo el nombre de Boulevard 15 de Septiembre. Vamos a recordar que en esa época todavía no llegaban aviones a Guatemala, sino que lo que se encontraba en ese sector era el que aún hoy se ven las torres de lo que fue el acueducto de Pinula. Este acuerdo municipal fue ratificado públicamente en un acto celebrado en el asilo Estrada Cabrera. Hoy es el Ministerio de Educación, el 15 de septiembre de 1911. Durante las festividades patrias de esa época. De esa forma la finca de Tívoli, que en el siglo XIX era conocida como un caserío, fue extinguida y anexada como un cantón La Reforma a la ciudad de Guatemala, o sea nuestra nueva Guatemala de la Asunción, como deberíamos llamarla. Algunos por ahí medio salidos la siguen llamando la capirucha, pero no es así amigos. Para finalizar le vamos a suplicar rezar el Santísimo Rosario. Los textos son una colaboración del señor Juan de María Escobar de la Moncarda. Hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para terminar musicalmente hablando, lo llevaremos por otro barrio de nuestra querida tierra de Guatemala, por el barrio del Cerrito del Carmen. Escuchemos con la marimba Caibí Balam, Cerrito del Carmen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.